en la brisa un momento a valerio que pueda el camino subir hasta alcanzarte que pueda el viento soplar siempre a tu espalda que pueda el sol brillar cálidamente sobre tu rostro y las lluvias caer con dulzuras sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos que dios te sostenga en la palma de su mano oración irlandesa ya se fue ya se fue se queja la torcaza y el lamento se expande de hoja en hoja de temblor en temblor de transparencia en transparencia hasta envolver en negra desolación el plumaje del mundo ya se fue ya se fue como si yo no viera y me pregunto ahora cómo hacer para mirar de nuevo una torcaza para volver a ver una bahía una columna el fuego el humo de la sopa sin que tus ojos me aseguren la consistencia de su aparición sin que tu mano me confirme la mía será como mirar apenas los reflejos de un espejo ladrón imágenes saqueadas desde las maquinarias del abismo opacas androjosas miserables y que será tu almohada y que será tu silla y que serán tus ropas y hasta mi lecho a solas si me animo posesiones de arena solo silencio y llagas sobre la majestad de la distancia si pudiera encontrar en las paredes blancas de la hora más cruel esa larga fisura por donde te fuiste ese tajo que atravesó el pasado y cortó el porvenir acaso nos veríamos más desnudos que nunca como después de nunca como después del paraíso que perdimos y hasta quizás podríamos nombrarnos con los últimos nombres esos que solamente dios conoce y descubrir los pliegues ignorados de nuestra propia historia cubriendo las respuestas que callamos incrustadas tal vez como piedras preciosas en el fondo del alma todo lo que ya es patrimonio de sombras o de nadie pero acá solo encuentro en mitad de mi pecho esta desgarradura insoportable cuyos bordes se entreabren y muestran arrasados todos los escenarios donde tú eres el rey un instantáneo calco del que fuiste un relámpago apenas bajo la rotación del infinito derrumbe de los cielos fuera de mí la nube dice no el viento dice no las ramas dicen no y hasta la tierra entera que te alberga esa tierra dispersa que ahora es sólo una alrededor de ti se aleja cuando llamo cómo saber entonces dónde estás en este desmedido insaciable universo donde la historia se confunde y los tiempos se mezclan y los lugares se deslizan donde los ríos nacen y mueren las estrellas y las rosas que me miran en paestum no son las que nos vieron sino tal vez las que miró virgilio cómo acertar contigo si aún en medio del día instalabas a veces tu silencio nocturno inabordable como un dios ensimismado como un árbol y tu telgado cuerpo ya te sustraría aléjate memoria de pared memoria de cuchara memoria de zapato no me sirves memoria aunque simules este día no quiero que me asistas con mosaicos ni con palacios ni con catedrales húndete piedra de la navicella junto al cisne de brujas bajo las noches susurradoras de venecia sopla viento de holanda sobre los campos de temblorosas amapolas de soja los recuerdos barren los ecos y la lejanía no quiero que sea nunca para siempre ni siempre para nunca juguemos a que estamos perdidos otra vez entre los laberintos de un jardín encuéntrame amor mío en tu tiempo presente mírame para hoy con tus ojos de miel de chispas y de claro tabaco sé que a veces de pronto me presencias desde todas partes tal vez poses tu mano lentamente como esta lluvia sobre mi cabeza o detengas tus pasos junto a mí en pálida visitación conteniendo el aliento he conseguido ver el resplandor con que te llevan cuando te persigo he aspirado también señor de las plantaciones y las flores el aroma narcótico con que me abrazas desde un rincón vacío de la casa y he oído en el pan que cruje a solas el pequeño rumor con que me nombras tiernamente en secreto con tu nuevo lenguaje lo aprenderé por más que todo sea un desvarío de lugares hambrientos una forma inconclusa del deseo una alucinación de la nostalgia pero aún así qué muro es insoluble entre nosotros hemos huido juntos tantos años entre las ciénagas y las tamblade y los tembladerales delante de las fieras de tu mal cubriendo la retirada con el sol con la piel con trozos de la fiesta con pedazos inmensos del esplandor que fuimos hasta que te atraparon anudaron tu cuerpo ya tan leve al miedo y al azar y escarbó en tus tejidos la tiembla monarca con uñas y con diente mientras dábamos vueltas en la trampa sin hallar la salida le encontraste hacia arriba y lograste escapar a pura pérdida de caída en caída aún nos queda el amor esa doble moneda para poder pasar a uno y otro lado haz que gire la piedra que te traiga de nuevo la marea aunque sea un instante nada más que un instante ahora cuando podrás mirar tan fijamente el sol como la muerte no querrás apagarlo para mí ni querrás extraviarme detrás de los escombros porque pequeña que sea mirada desde allá aún menos que una nuez que una brisna de hierba que unos granos de arena y porque a veces merecías tú hiciste que la luz fuera visible y otra vez descubrimos que la muerte se parece al amor en que ambos multiplican cada hora y lugar por una misma ausencia y te reclamo ahora en nombre de tu sol y de tu muerte una sola señal precisa inconfundible fulminante como el golpe de gracia que parte en dos el muro y descubre un jardín donde somos posibles todavía apenas un instante nada más que un instante tú y yo juntos debajo de aquel árbol copiados por la brisa de un momento cualquiera de la eternidad